¿Cómo les va, chicos? Muy buenas tardes. Bueno, ya estoy. Opción de poder. Micrófonos, eso. Y cámaras. Perfecto. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Lección unidado. Muy bien. Pondrá presentes, por favor. Aquí en la súper única, verdadera, habla virtual. Buenas tardes. Feedback de la lección. Más ejercicios usando R. Muy bien. Muy bien. Y aquí no da error. Es una cosa rara. A veces da error, a veces no da error. Todo es un misterio, realmente. Vale, a ver. Tenemos 38 asistentes y la asistencia han puesto. Sí, mira, que bien. 37. Bien. Bien. 39 asistentes hasta ahora. Correcto. A ver. Bueno, primero, empezamos con esto del feedback de la lección, muchachos. Vamos a su lección. ¿Dónde está? ¿Dónde está la lección? Aquí. Paralelo 2. Es decir, ustedes. Blah, blah, blah. 43 intentos de 45. Creo que dos personas no han dado la lección. ¿Vale? Por algo ha sido. Entonces, lo primero que suelo hacer para ver las notas, ¿no? La lección es, pues, ver la distribución que han tenido de las notas, ¿no? Y como tú puedes ver, ¿qué es esto? Acá se enredo de calificación. Mira tú. Y aquí muestra datos del gráfico. Eso, ya. Bien, bien, bien. A ver. Está sesgada totalmente hacia la derecha, ¿no? La calificación media sería los 14 puntos que tenemos aquí. Y, pues, está sesgado hacia la derecha, ¿no? De 39 personas quedan 24. O sea, mucho más de la mitad. Alcanzan entre 19 y 20. Y de ahí, pues, fíjate. 9 personas de 16 y 17. 24 y 9 son 33. Prácticamente es el 75% del curso. 1 entre 14 y 15. Que desde aquí les podríamos considerar los que aprueban la lección, más o menos, ¿no? 33. Unas 34 personas de 38, 39 conectados. Y aquí están repartidos los otros, las otras personas, ¿no? Vale. No es un gráfico tan típico, hay que ser sinceros. No es un gráfico tan típico. Se suelen distribuir las notas alrededor del 14. Pero, bueno, lo tenemos totalmente centrado, desviado hacia la derecha a la curva de las notas. Ya. Esto por un lado. Por otro lado, lo que yo suelo ver en las lecciones, son las estadísticas que nos da el sistema, el Moodle. Y nos damos estos gráficos acá abajo, fíjate. Vamos a ver dos cosas. Algo que se llama índice de facilidad, que son las curvas en color morado que ven ustedes aquí, ¿sí? Se considera de que el examen es fácil para ustedes cuando la facilidad, estas curvas en color morado, están por sobre el 70%. El 70% para arriba es un examen sencillo, ¿sí? Esta, mira, tiene 67, 88, súper fácil, 86, súper fácil, 78 y 83. Entonces, ¿cómo calcula el sistema esto de la facilidad? Pues, compara la calificación que tú obtuviste versus la media del curso y versus la calificación para aprobar. Entonces, en función de eso y cuán desviada está la nota media del curso y la nota que tú sacaste, pues, el sistema lo clasifica y dice, oye, esto está fácil. Si está sobre el 70%. Un examen difícil, es decir, uy, el profe lo se ha hecho a matar, qué mala gente, ¿cómo es esto? Es cuando los índices de facilidad están desde el 30 como para abajo, ¿sí? Eso significa, pues, de que muy pocos acertaron a las respuestas y, pues, un examen difícil, complicado. Pero no es del caso de la prueba que dieron ustedes del día de ayer. Como se puede ver, ¿no es cierto? Esto, fíjate, las curvas de facilidad están por sobre 70, todas. Significa de que era un examen que estaba a su alcance. Y otra de las cosas es la eficacia, eficiencia discriminativa. Esto permite vernos, ¿cierto? Las diferencias entre estudiantes en más o menos poder juzgar entre los que entendieron y no entendieron, entre los que copiaron y no copiaron. Esto está en función del tiempo que tardas en cada pregunta, del tiempo que tardas en general, versus los tiempos programados para la elección. Y fíjate, se ve en todos los casos, ¿no es cierto? De que hemos tenido una buena eficiencia. Cuando está por sobre el 40 la eficiencia, sobre el 50. El examen ha sido bastante bueno porque me permite ver a mí como su profesor de que las cosas están yendo dentro de lo normal. ¿De acuerdo? Y, bueno, esta de aquí es la más, la menos discriminativa, ¿no? Esta eficiencia. Bien, entonces, a juzgar por estos datos. Y fíjate que no solo es, sino, nos analiza esto, pregunta, pregunta, ¿no? O sea, de las variantes que les tocaron a ustedes. ¿Qué desviación estándar tiene? Y, bueno, un poco de datos estadísticos, ¿no? Que vienen de todas y cada una de las preguntas, ¿no? Que les presenta el examen, ¿no? Entonces, a juzgar por estos datos que me proporciona la plataforma, pues, puedo decirle que la prueba estaba dentro de lo que les había dicho o que les iba a tomar. Bueno, no estuvo difícil, no eran problemas súper complicados, ¿sí? Y nos da una buena eficiencia discriminatoria para poder entender cómo se va comportando el curso en lo que son las notas, ¿sí? Bien, antes de pasar a sus preguntas y a los reclamos, lo que a ustedes les gusta, revisar su prueba, profe, creo que he sacado mucha nota, necesito ver porque está demasiado, o lo contrario, no, profe, yo creo que saque bien y, pues, tengo muy baja la nota, me gustaría ver, etcétera. Quiero decirles dos cosas, tres cosas fundamentales. La primera, deben haber visto ustedes de que la prueba está configurada para que solo les diga cuántos puntos sacaron, es decir, sacaron un punto, o sacó medio punto, o cero, y no les dice las respuestas correctas. Bien, esto tiene un origen. Al inicio de pandemia, bueno, desde antes de pandemia, que yo usaba el aula habitual, yo lo que hacía es que le muestra al estudiante la respuesta correcta, es decir, la respuesta correcta para tu problema X está en el valor. Y, pues, yo pensaba que eso servía como una ayuda para que el estudiante pueda mejorar, es decir, ah, mira, saqué 10, le ha sido 20 la respuesta, en qué me equivoqué, como un método como de retroalimentación positiva. Lastimosamente, chicos, todos estos ciclos académicos que hemos vivido en pandemia detrás del computador, pues me ha mostrado de que cuando se les muestran las respuestas correctas de los ejercicios a ustedes, lo que hacen es una captura de pantalla o una foto de lo que se está viendo y cuál es la respuesta correcta, y empiezan a compartir entre todos ustedes estas imágenes y se hacen pequeños folletos, en los cuales ya está la respuesta del problema del ejercicio. A tal forma que cuando dan las pruebas, ¿no es cierto?, ya tienen ahí el archivo listo, ¿no es cierto?, y, pues, lo contestan súper rápido. Y entonces digo, claro, qué chiste, si ya tienen las respuestas de las preguntas, pues, puff. Claro, y es trabajo colaborativo entre ustedes. Lo, ya te digo, fue detectado un par de semestres de atrás, en el ciclo 20-21. Entonces dije, no, esto no puede ser, no, no puede ser. O sea, ustedes mostraban las respuestas para que les interese como retroalimentación, pero lo tomaron como una buena cosa para tener las respuestas de todos los problemas, y así, pues, se responde las pruebas mucho más sencillo, ¿vale? No digo que todos lo han hecho, pero les digo lo que he vivido como profesor. Y es así que no les, que solo sabes cuántos puntos tienes, pero no sabes la respuesta correcta de cada una. Vale. Eso es lo primero que les quería decir, ¿de acuerdo? Si bien estoy consciente de que no puedo evitar que copies, no puedo evitar que copies, estoy acá en la ética de cada uno de ustedes, pues, es un camino. Lo siguiente, y esto también proviene de varios ciclos académicos, tras el computador, ¿no es cierto? Resulta de que siempre cuando hay pruebas, siempre cuando hay pruebas, resulta de que hay problemas. Es decir, justo el instante de la prueba, en ese preciso momento se va el internet, o justo en ese preciso día la computadora no funciona, o justo en ese preciso instante, ¿no es cierto?, la empresa eléctrica de tu ciudad decide quitarte el fluido eléctrico. Bueno, no pasa en otros días, pero justo el día de la prueba suceden cosas, ¿de acuerdo? Y se me hace un poco extraño. Entonces, en base de los, ya te digo, de esta parte de mi vida, veo mensajes de personas que me ponen en el Teams, ¿no es cierto?, con las capturas de pantalla, profe, no sea malito, es que justo pasó esto cuando yo estaba dando la prueba, y no sé qué pasa, y Pax se echa a perder. Entonces, lo que yo he decidido es no hacer caso a esos avisos de su parte, sino decir, bueno, si sacaste una mala nota, porque justo en ese instante hubo un problema en tu conexión, en tu computadora, en la luz de tu casa, en donde sea, lo siento, me solariarizo contigo, me da mucha pena contigo, pero no puedo hacer nada frente a eso, ¿de acuerdo? ¡Uy, qué injusto que es usted, profe! Puede ser. Si no estás conforme con tu nota y dices, no, es que justo en ese instante se me fue la luz, o se me dañó la computadora, o se me colgó el sistema, ¿yo qué culpa tengo? Este profe es un injusto, yo, bueno, estás en todo tu derecho, pues puedes hacer uso de el, de el, ¿cómo es esto?, el procedimiento de recalificación que tiene establecida la facultad, pones el pedido de recalificación, yo mando todas las evidencias que me den el audio virtual y serán otros profesores los que juzguen tu caso, ¿de acuerdo? Y así es, o sea, ya te digo, ya he escuchado tantas cosas en todos estos semestres, evidentemente no de ustedes, porque es la primera vez que son mis estudiantes en cálculos básicos 2, paralelo 2, evidentemente no, pero ya te digo, ya he escuchado tantas cosas, tantas malas suertes justo el rato de la prueba, que la mejor decisión para no hacerme bolas, es decir, qué pena, me da mucha pena, lo siento mucho, no tienes ni idea, yo me siento muy mal, pero nada, pues al lado, tienes mala nota, tienes mala nota, ya está, cuentajosamente con el aula virtual y pues con todo lo que son los semestres virtuales, no es la única nota que tienes, entonces tienes muchas más notas y puedes recuperar las veces que tú quieras, bueno, puedes recuperar en las siguientes lecciones, de tal forma que esa calificación que tú la consideras como baja o negativa, no te afecte tanto en tu promedio, ¿no? Y si es que te afecta en el promedio, pues bueno, da supletorio y etcétera, 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 o sea, eso no, no le demos mucha vuelta, chicos, ¿sí? Porque siempre pasa, siempre pasa, yo sé que tú, que tú, entre comillas, no tienes la culpa, bueno, no tienes la culpa, es así, pero ya lo he escuchado tantas veces, y ya te digo, para no hacerme bolas, pues no, 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 no pasa nada, se te cortó el internet en ese instante y cuando volvió, ya la prueba no te dejaba, te consideró como un intento ya dado y etcétera, pues ya está, qué pena, ¿de acuerdo? Eso, y soy sincero y se los digo así frontalmente, ¿no? Esta es la política ya después de varios, de varios semestres, ¿no? Bien, entonces dichas de estas cosas, ya han visto los gráficos y tanta cosa, si alguien quiere revisar su prueba, si alguien quiere mirar, podemos ver el intento, si es que hay algún error en el sistema que yo pueda controlar desde aquí, que si, ay, profes, que puse con punto y el sistema me aceptó con coma, vale, lo podemos revisar, no tengo ningún problema, pero pues, así estamos, ¿no? Entonces, si es que alguien tiene alguna, alguna duda, quiere ver su prueba, cree que tiene muy alta la nota y si cree que no le fue tan bien o viceversa, si cree que la nota está muy baja y le fue mejor, bueno, qué sé yo, pues levanta la manito, revisamos su prueba y pues todos somos, todos somos felices, ¿no? A ver, tengo una manito levantada. Evelyn, Yomara, dígame. Sí, para que le dica mi prueba. Ajá, ajá. Claro, vamos a ver los intentos, aquí estamos. Yo pienso que tu prueba ya está calificada, pienso, ¿qué pedido eres tú, Cárdenas. Cárdenas, cálmase, ¿no? Vamos a ver. Evelyn, Yomara Cárdenas, aquí está, Cárdenas, Cátota, bien, vamos a ver, revisión del intento. Un deportista, come cingramos de papas, este alimento, la producción de energía es de tanto y contiene tanto. ¿Por qué no te califica esto? Respuesta, la respuesta correcta es tanto y te pone cero, ¿por qué te pone cero? A ver, déjame ver que, no creo que es por esto de la coma, ¿no? 21, 40, 20. Aquí está lo especial. Vamos a ver lo que me dice aquí. Sin responder a un, respuesta incompleta. ¿Por qué? ¿Por qué está incompleta la respuesta? ¿Qué te faltó poner el otro cero? No, no creo, vamos a ver. Vamos a ver si es que podemos evitar esto. Fíjate, estas cosas, si les acepto los reclamos, sin ningún problema, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasó? Está con una buena, pongámosle un decimal, no es cierto, capaz que es por eso lo que está, esta cosa un poco rara, esto pongámosle 0,5, 0,0, bueno, 0,05 en relativo, es bastante rango para que ustedes puedan tener la respuesta, no lo sé, guardamos los cambios, se sincroniza, mira, desde este rango, este rango te debería aceptar, ¿no? Vale, vale, aquí está, sí, sí, ya, guardamos los cambios, y te sigue poniendo como mala, ¿no? Vale, no pasa nada, esto sí puedo corregir yo, hago aquí un cliccito en esta ventana, no es cierto, veo que tú pusiste 21,4, y la respuesta es 21,4, pues va aquí, vale, muy bien, un punto, ya lo tenemos que guardar, no sé qué extraño esto, ¿no? Bueno, esto ya está, ¿está hecho? ¿Y cuál es dos de abajo? Dice, el gas ideal, les preguntan, ¿qué tal se comprime, bla, bla, cuál fue el trabajo? Y es que te sale la respuesta incompleta, ¿por qué pusiste? O sea, no entiendo, déjame ver, y tomo la pregunta, ¿por qué te sale incompleta? ¿qué te faltó poner? ¿qué te faltó poner para que esté completa según este sistema? jodido, 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 ¿qué te sale internacional, jodido, ¿qué te sale? 還有, jodido, jodido, a ver, esta no siento y pues veo que está muy cercana a la respuesta correcta, un puntito, muy bien, guardamos, perfecto, se puntúa como uno sobre uno y ya estamos, y acá la misma cosa, caramba, no, pues aquí, después de esto, 47.778.43, sí, sí, esto está muy bien, hay que hacer, cuando es justo, es justo y no hay ningún problema en recalificarles la nota, no está corregido, aquí sí te he puesto bien y aquí sí no has tenido un problema, qué extraño, no, no, ahí sí no lo sé, qué extraño esto, bueno, creo que ya estamos, no, Cárdenas, Catota, sí, no, creo que esto ya está corregido, vamos a mirarlo, Evelyn Yomara Cárdenas, sí, ya está corregido, muy bien, ya. De nada, lo que sí tengo que hacer es esto, esperar un segundo, tengo que, sí, esto va, que me recalifique a todos, por si acaso, por los cambios que he hecho a las preguntas, ya, vale, muy bien, le tengo con la manita alzada a Alison Nicole, buenas tardes Alison Nicole, dígame. Buenas tardes, dije, yo también podría recalificar mi prueba, por favor. Sí, sí, claro, por supuesto, a ver, con M esto ha pedido, ¿verdad? Mugliza, vamos a ver, Mugliza, Mugliza, Alison Nicole, Mugliza, ¿dónde estamos? Aquí, mira, revisión del intento. Ah, caramba, ¿por qué le sale respuesta incompleta? No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero te sabe ahí, respuesta incompleta. Tú respondes esto y mira tú, algo que tengo que revisar esta cosa, pero respuesta incompleta. Bueno, no lo sé, bueno, este es uno a uno, aquí sí te he calificado sin problemas, esta, clarita recomendada. Oh, también, mira, qué extraño esto. Carambas, carambitas, 2,94, la respuesta es 2, sí, tiene la respuesta. Mira tú, qué extraño esto. Bueno, guardamos, no pasa nada. Lo importante es que esto se puede corregir, ¿ya? Y aquí, 1,94, 84, oh, sí, déjenme un segundo, chicos, que son mis padres. Gracias. 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 los viejitos, de que esas horas no deben llamar, sino bueno, ok, no ha sido ninguna emergencia, que es lo importante, pero más que nada mil disculpas con ustedes por dejarles ahí Alison Nicol, Muglisa Cisneros creo que ya hice las correcciones mientras hablaba, y no sé si tienes algún otro reclamo o preguntado ya gracias, le veo a Diana Yamilei sí buenas tardes, para la revisión de mi prueba igual, por favor Pérez vamos a buscarle la letra P qué raro, esto de las respuestas incompletas qué será, no lo sé bueno dónde estamos, es Diana Yamilei Diana Yamilei, aquí la revisión del intento vamos a ver qué ha pasado por aquí miren, en cambio a ti sí te, o sea, qué será que le pones coma la verdad no lo sé qué extraño a ver aquí bien, te califique esta también muy bien aquí aquí si estás mal pues, ¿no? es W es igual al Q aquí sí, aquí sí estamos aquí no hay mucho que hacer ¿no? y acá 18 si te pone bien 18 a 3 vale perfecto y acá qué pasó ah, no, pues aquí estamos vale en el signo mira es negativo el trabajo ¿no? tú sacas positivo ahí creo que ahí sí ahí sí no hay mucho que hacer y ya está y mira respuesta guardada pero a ustedes no sé a ustedes no les pone eso de respuesta incompleta la verdad no sé qué extraño en fin ya me enteraré de qué pasa ya ¿algo más Diana de mi ley? no, Inge, gracias listo ahora como segunda persona le veo al señor Ángelo Ronald Ángelo Morales sí buenas tardes igualmente para la revisión de la prueba por favor Morales torpedidos Morales ¿verdad? Morales vamos a ver con la M Ángelo ¿dónde estás? Ángelo Arruda Morales Guerrero tienes 20 loco está muy alta me imagino en la plataforma me sale 5 no sé por qué a ver si quieres te pongo el 5 loco déjame no profe ya te bajo ya te bajo no te preocupes a mí me sale la Ubital por ser más usted no pues ¿cómo te va a salir 5 si tienes 20 seguro que estoy viendo ¿no? pero bien me gustan las personas que dicen profe ¿cómo es que yo tengo 20? debería ¿qué te sorprende? sí o sea mejor pero mejor gracias gracias adiós desde Alejandra buenas tardes por favor López 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 vamos a ver dónde estamos Laila la visión del intento la primera te califica y la tienes bien la segunda te califica y la tienes bien con signo perfecto un deportista aquí te has jalado algún cálculo de derecho pues que fíjate que la respuesta ni se acerca a la correcta ¿vale? ya aquí tienes bien y te califica dentro de los de los rangos de tolerancia lo cual es correcto y acá la máquina uy aquí sí no pues aquí sí te falla mucho ¿no? tu respuesta es 33.077.6 y la correcta es 355.000 no pues aquí sí tenemos un desvío grande sí muchas gracias listo quizás aquí más le tengo a la señorita Ashley Quisbet Robles buenas tardes y voy a revisar mi prueba vamos a ver Robles con R ¿cómo? Ashley Quisbet mira es la única estudiante con la letra R en el apellido qué interesante en tu grupo la revisión no lo intento vamos a ver qué pasó aquí la pared de humor no está construida ya uy pero es que es que aquí sí pues mira 20.000 la vez es 26 a 6.000 ahí sí hay una pregunta ahí verá ahí me está dando para sacar el calor y me está pidiendo y tengo que tener el área pero no tengo el área de la pared no tienes no tienes el área de la pared es verdad entonces lo que debes calcular es es como es esto el calor por el área ¿no? mira ¿cuál es la pérdida de calor? BTU por hora y por pie cuadrado o sea es pasar el área a dividir acá ¿no? ah ya ya y ¿qué más tenemos por aquí? aquí te califica bien mira hay personas que sí les califica bien esto pero no no entiendo aquí está bien también acá tienes una buena respuesta en la 4 y la 5 son en la 1 ¿no? que no le has cachado no son en la 1 era que no le he cachado muy bien pero ya gracias dije de nada creo que ya la tenemos ¿no? pongamos esto de calificación para el grupo ¿ya o no? perfecto bien ¿alguien más como el amigo Ángelo Ronald que quiera que le baje la nota? no puedo ahora se nos debe haber movido más la curva ¿no? ah sí pues mira ahora 26 personas sacan entre 19 y 20 wow siempre tienen ventaja ¿no? por ser el segundo paralelo que da la prueba no sé si es que convenga seguir así o en la siguiente prueba les pronosticamos de tal forma que ustedes den primero y el paralelo uno den después para ver si es que se da el mismo efecto ¿no? porque las notas del paralelo uno son muy distintas a las notas de ustedes entonces digo capaz que pues se vieron beneficiados por sus compañeros por haber dado después la prueba no lo sabré hasta hasta hacer la prueba bien ¿algún otro reclamo? algo más que alguien quiera ver alguna cosa esto no cambia mucho fíjate sube la facilidad pero claro se nos pone el 93% por ejemplo una pregunta con el 93% de facilidad significa que es muy sencilla o sea es demasiado fácil mucho es demasiado sencillo o sea esto no no sirve esta pregunta esto 88% 82% no pues están muy fáciles muy fáciles todas en fin ya está hecho no se puede dar marcha atrás las siguientes serán esperaría más difíciles un poquitito más difíciles ¿no? bajar la facilidad a un 50% por ahí estaría estaría bastante bien ya más dudas inquietudes cuestionamientos frustraciones no pues ya están entonces bien continuemos con nuestras clases de R ¿dónde está el PowerPoint? creo que el último que hicimos fue este este ejercicio que está aquí las personas que llevan las las la historia del curso me parece que sí o ya hicimos el siguiente de este trabajo autónomo de acá hicimos este de la sumatoria de los CPS bueno o sea ¿en cuál nos quedamos? esa es la pregunta hasta la tabla sí hasta la tabla ¿cómo? hasta la tabla nos quedamos ahí nos quedamos ¿no? no dicen nada no dicen mucho ya listo entonces vamos con esto igual vamos con el R ¿no? igual vamos con el R tengan abiertito el R aquí ya está el código les voy a enseñar ¿no es cierto? más códigos del R ¿de acuerdo? para que puedan ustedes ir aprendiendo más cosas del R ¿no? esto está bueno ya entonces fíjate este problema es el mismo de acá ¿no? sí la conversión de desechos sólidos en gases inocuos se puede realizar en incineradores siguiendo un método aceptable desde el punto de vista ambiental sin embargo los gases de escape calientes a menudo tienden a enfriarse o diluirse con aire el estudio de factibilidad económica indica que los desechos municipales sólidos pueden quemarse para producir un gas con la siguiente composición en base seca aquí la primera anotación que me gustaría hacer con ustedes de esto de la famosa base seca significa de que es la sumatoria de todas las cantidades de los gases sin considerar el agua creo yo que en cálculos básicos uno y corríjame si estoy equivocado ya les enseñaron a ustedes cómo transformar entre base seca y base húmeda de los gases de las mezclas de los gases me parece que esto ya lo habían hecho o no como puedo interpretar el silencio chicos alguien que hable a ver quién suele hablar siempre en este paralelo déjame ver Dennis Dayana aprendieron ya Maldonado aprendieron ya ustedes de hacer las transformaciones entre base seca y base húmeda profe en analítico en analítico justo estaban labrando tus mascotas que por eso no te escuché bien o sea si aprendieron ya ha habido una asignatura que les enseña a transformar de base seca a base húmeda bien eso era lo que quería saber gracias dice ¿cuál es la diferencia de entalpía para este gas el gas este que se está mezclando ¿no es cierto? por libra mol entre la parte inferior y la parte superior de la chimenea así la temperatura de la parte inferior es 550 Fahrenheit y la parte superior es 200 Fahrenheit ignora el vapor de agua en el gas claro ya nos dan los porcentajes en base seca y se puede ignorar también los efectos energéticos que resulten del mezclado de los componentes gaseosos y aquí pues en el texto dice que nos debe salir 2616 BTU por libra mol de gas a ver entonces este ejercicio ¿en qué consiste? debemos calcular el CP medio o sea para poder hacer la integral ¿no es cierto? de que entre T1 y T2 de CP por BT primero tenemos que calcular el CP de la mezcla porque es una mezcla de gases en función de estas ¿no es cierto? la X es de esta fracción molar de aquí ¿no? aquí están las fracciones las fracciones molares vale por el CP de cada uno de los componentes ¿sí? entonces me parece que aquí está así este del código del R entonces les voy a enseñar ¿no es cierto? cómo trabajar con listas en el R ¿de acuerdo? básicamente esto es trabajar con agrupaciones de números entonces como ustedes lo ven ¿cuál es la lógica de trabajo del R? si es importante entenderle cuál es la lógica ¿no? fíjate la primera línea del código el CP del CO2 ¿verdad? en la variable CP del CO2 asigne lo siguiente siempre es en este objeto haga usted esta acción eso es lo que es el R ¿de acuerdo? el objeto se escribe primero haga usted es esta menor que y el guioncito y lo que está después del guioncito en el lado izquierdo es esta acción de aquí entonces estos números que ustedes ven aquí que están separados por comas fíjate aquí están los números que están separados con por comas son los coeficientes de las ecuaciones estequiométricas ¿no? o sea de las ecuaciones polinómicas del CP ¿sí? entonces ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? fíjate en la variable CP del CO2 asigne usted esta lista de números y tengo aquí los números lo mismo estoy haciendo en la variable CP del monóxido asigne usted esta lista de números en la variable CP del oxígeno en la variable CP del hidrógeno asigne usted esta lista de números ¿estos números de dónde salen? dirán profe ¿estos números que me invento? yo te respondo no esos números no te vas a inventar por favor esos números salen de las polinómicas es decir tomas tu lista de polinómica ¿verdad? y pues las las pones aquí ¿no? una de las cosas importantes que deben saber ustedes es que siguiendo esta idea del R ¿no es cierto? la lista de los números deben tener la misma cantidad ¿no es cierto? o sea después voy a hacer la sumatoria de estas listas ¿no? verás me paso al R para poder ir haciendo el ejercicio no sé si no sé si lo tenga listo aquí déjame ver ah si ya lo tengo no no se lo ve aquí y acá déjame ver si está no 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 está aquí en R no está el código o si no ah si aquí está mira aquí está ¿de acuerdo? entonces mira estas cuatro primeras líneas de código que te voy a pasar a ti ahora por el chat lo que le estás diciendo Led es simplemente cree listas de números y en estas listas coloquen estos valores te pongo este código ahorita aquí en el chat del alumno para que le cobras ¿no? yo voy a limpiar mi consola y le voy a pedir al R que me ejecute esto ¿no? entonces fíjate parece que no pasa nada estos números vuelvo a repetirte son números que salen de las polinómicas del CP de cada uno de los gases bien entonces mira lo que estoy diciéndole en la variable CP del CO2 asigne usted esta lista de números y lista de números es la C y los paréntesis ¿no? es este comando C y abrir un paréntesis es crear una lista de números existe un comando que lo voy a escribir aquí en la consola en este instante que se llama class con el comando class el comando class te dice que es el objeto que tú estás queriendo investigar entonces por ejemplo class le va a poner CP del CO2 ¿no es cierto? CP del CO2 entonces con esto yo investigo y digo ¿de qué se trata esto? fíjate me está diciendo que es una lista y que lo que está dentro de esa lista es un número son números cualquier número que este sea y separa los números con comas vale aquí no hay ningún misterio tampoco he creado listas de números ¿no? con el código de este clase mira luego la línea 30 que ves aquí en mi código dice el CP final lo que quiero hacer es la sumatoria ¿verdad? lo que quiero hacer es esto la sumatoria para multiplicar el CP de cada componente por su fracción molar y aquí está fíjate utilizo las listas como un código para que se pueda ir combinando entre sí ¿no? para eso las listas de los números deben tener exactamente la misma cantidad de números entonces claro escribo CP final en el arreglo CP final haga usted esto acuérdate sobre este objeto haga usted esta acción esta es la lógica del R y primero se escribe el objeto que le he llamado CP final en el CP final haga usted esta acción ¿qué significa? tome la lista del nitrógeno multiplíquele por 082 súmele el del oxígeno por 0073 más el del dióxido de carbono por 0092 y más el del monóxido de carbono por 0015 ¿de dónde salen estos números que están en color azul? son los porcentajes ¿no es cierto? mira 9% para el CO2 1.5% para el monóxido 7.3% para el oxígeno y 82% para el nitrógeno esto funciona voy a ejecutar la línea 30 ¿sí? esto funciona la línea 30 la ejecuto siempre y cuando las listas tengan los mismos cantidad de números ¿sí? mira te voy a copiar este código y te lo voy a poner aquí en el chat para que lo tengas y lo puedas ejecutar en tu en tu R ¿no? y es así como funcionan las listas de números fíjate voy a correr ahora la línea 32 ¿sí? le pongo run y mira me sale una lista de números ¿no es cierto? que ya sale el producto de la de la de la operación matemática que yo le pedí que haga antes ¿sí? ¿no? coja estos números cada uno de estos números y les multiplique pues por los valores de cada uno de estos ¿sí? bien en la línea 31 de mi código estoy utilizando una primitiva ya vemos así uno uno del R que se llama names names es ponerle una etiqueta porque si tú le ves aquí ¿no es cierto? estos datos están sin etiqueta está así triste nada más está solo el número pero nos gusta a nosotros tener los datos bonitos con las etiquetas simpáticas para poderlos reconocer para lo cual se utiliza names entonces fíjate ¿cuál es la lógica? le estamos diciendo en el arreglo numérico que le he llamado CP final coloquen los siguientes nombres acuérdate la lógica de él es objeto haga esto y la acción entonces le digo los nombres de CP final haga que creo una lista y le digo este es del exponente de T a la cero este es del coeficiente de T a la uno de T a la dos y de T a la tres fíjate entonces ejecuto la línea a la treinta y uno en mi código pum no es cierto parece que no pasa nada que la línea esté ejecutada pero el instante en que le pido ejecutar la treinta y dos ¿sí? mira ya se me hace un arreglo numérico simpático en el cual digo ah este es para el término independiente este es el T a la uno este es el T al cuadrado y este es el T al cubo ¿sí? les copio el código número treinta y uno para que ustedes puedan tenerlo y les pongo aquí en el chat de la reunión ¿de acuerdo? este es un código súper sencillo porque es manejo de listas en el R ¿no? si quieres aprender a manejar listas en el R pues ya lo tienes ahí ¿no? ¿no? ya ya tenemos calculados los coeficientes de la ecuación polinómica de la mezcla de los gases que es lo que queremos hacer ¿verdad? les hemos puesto una etiqueta les he enseñado otra de las primitivas del R que es Names ¿verdad? que ahí está el código ¿vale? y ahora pues ya vienen los los ¿cómo es esto? ya los las líneas treinta y tres treinta y cuatro y treinta y cinco de mi código en el cual fíjate si tú lo observas ¿qué es? ya creo una función porque ya lo que necesito es la integral ¿no es cierto? la integral entre un valor y otro valor para lo cual tengo que hacer una función y pues hago el cp de la mezcla sobre la regla o cp de mezcla creer objeto la acción ¿no es cierto? sobre este objeto realice usted esta acción esa es la la lógica del R sobre el objeto cp de mezcla realice usted el menor que y el y el el ¿cómo es esto? el el guión medio y pues crea la función ¿no? fíjate con el coeficiente a la cero el coeficiente a la t el t al cuadrado y el t al cubo ¿vale? y ya está y estos ya son códigos que conoces ¿no? le pido que integre cp de mezcla con el lower desde mi 110 Fahrenheit al upper que son 660 ¿verdad? esto ya y pues luego después le pido que haga un plot mire sombrero todas estas estas líneas le pido que corra y aquí lo tenemos ¿no? aquí está me sale el valor de la integral con el valor absoluto de tanto y el plot del cp que ya lo tienes acá en la en la gráfica no sé el plot entre los 110 y el 150 creo que ya está creo que con eso lo tenemos fíjate y con eso está dado respuesta que aquí está todo lo aquí está el código ¿no? ¿sí? y ya lo tenemos fíjate 1590.644 BTU por Libramoy que son las unidades que tenían estos cp de aquí les paso el código de leerle para que lo tengan también control copiar y les pongo aquí en su en el chat de la reunión copiar copiar y vengo acá pegar eso y ahí está el código para que lo puedan para que lo puedan para que lo puedan tener súper sencillo por un lado está la la sencillez del R de cómo hacer los cálculos con el R y por el otro lado está en ya fíjate es hacer una integral crear una función y etcétera y con eso se calcula el delta H ¿no? no sé si tienen alguna duda alguna inquietud alguna algo que necesiten que les repita o que no les sale o algo o alguna cosa esto es manejo de listas en el R manejo de listas en el R nada más ¿en quién? sí esa parte que es de de las listas de los de los CP ¿de dónde saco? ¿estos números? sí son polinómicas me parece que si no son del Felder pueden ser de Jimenblau o pueden ser del Sengel en Dennis Dayana no sé podemos verle no es cierto déjame ver si es que me abro por aquí el Felder ¿dónde está mi Felder? para verle pero esas son las polinómicas del CP cálculos básicos por aquí deben estar libros Santo Felder capaz que es uno de los anexos del Felder el Felder el anexo B o el Jimenblau no estoy seguro de dónde salieron esos pero podemos verlo aquí está mi Felder capacidades que lo orificas capaz que 635 a las 637 capaz que de aquí se aqueberas voy a buscarle 635 636 634 aquí está capacidades calorificas ah pero las unidades de esta están en kilojoules por mol grado centígrado y son cúbicas capaz que saque dos de otro libro porque las unidades fíjate ya me está dando directamente en BTU por Libramol capaz que del Sengel saque esto no estoy seguro alguien tiene el Sengel ahí a la mano las tablas del Sengel suelen ser más completas bien esa es una pregunta otra pregunta no es difícil que te digo operativamente es calcular del CP medio de una mezcla y pues dije bueno combinemos las ecuaciones y para eso debo combinar los coeficientes de las ecuaciones funciona esto de las listas cuando las listas tienen la misma cantidad de números y evidentemente responden a la misma ecuación que en este caso es una ecuación cúbica y están en las mismas unidades eso también hay que decirlo no se pueden combinar las ecuaciones cuando tienes distintas distintas unidades bien vamos a ver que más tengo por aquí en mi este por ejemplo es un problema pero no sé dónde está el texto de este problema así que esto es algo que hizo una compañera fíjate en enero del 21 iba a ser un año que hiciera este problema en el ERP aquí usando EREN esto que es ah ah son las clases mira estas son otras clases sí ah pero esto ah esto es para enseñarles bueno ya les voy a enseñar estoy preparando los datos para utilizarles que aprendan ustedes esto del ggplot que es genial es una opción genial que tiene el ERP para hacer gráficos pero bueno hasta aquí alguna duda este el texto de este problema no sé dónde estará fíjate porque tengo hasta aquí pero me falta el texto de este ejercicio entonces no sé no sé de dónde salió esto se ve del nitrógeno y si dónde estará eso pues bueno mire bien ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? veamos sí tenía más ejercicios para ustedes tenía más ejercicios aquí ejercicios del balance general de energía ajá vamos con este ejercicio el ejercicio número 10 fíjate sí dice la capacidad la ecuación de capacidad calorífica para el acetileno es dado por la siguiente ecuación y aquí tienes la polinómica ¿no? mira CP el término a la 1 a la 2 a la 3 en donde la temperatura está en grados Fahrenheit y el CP se calcula como está en BTU por libranol y por un lado Fahrenheit dice convierta la ecuación del CP a tal forma que la temperatura se pueda reemplazar en la ecuación de grados Rankine y que las unidades del CP sean BTU poliogramo grado Rankine creo que esto ya lo habían ya se lo había hecho ¿no? creo que esto ya lo habían hecho en cálculos 1 me parece de cómo transformar las unidades dentro de las ecuaciones pues bueno aquí está muy sencillo ¿no? se sabe de que la temperatura en Rankine de que el delta en Fahrenheit es igual al delta en centígrados cuando cambian las unidades eso ya está también explicado eso lo tienen claro el delta en Fahrenheit es igual al delta en Rankine al igual que el delta en centígrados es igual al delta en Kelvin eso también ya se lo tiene claro ¿no? entonces lo único que hace el problema te dice pues muy bien sabemos que la temperatura en grados Fahrenheit es igual a la temperatura en grados Rankine menos 460 en esta ecuación todas las temperaturas están en Fahrenheit como dice el ejercicio ¿no? entonces lo que hacemos es en vez de la temperatura reemplazar la expresión de que es la temperatura en Rankine menos 460 ahí estamos manteniendo la naturaleza de la de la de la ecuación ¿no es cierto? y pues fíjate esto sería la primera parte ¿no? reemplace en lugar de T en Fahrenheit reemplace la expresión para transformarla en Rankine ¿de acuerdo? después pues se le hace se abre los paréntesis pam 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 pin 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 y se suman y restan los términos hasta llegar a tener la expresión que está acá abajo ¿no? entonces ahí tienes la ecuación que te calcula el CP en BTU por Libramol Rankine y tú reemplazas aquí en este valor de temperatura perdón en este valor de temperatura ¿verdad? reemplazas la temperatura en Rankine ¿de acuerdo? y eso es todo no, pues este ejercicio está de lo más sencillo esto deberíamos no, pues imagínate si hemos hecho cosas más complicadas bueno, ¿alguna duda o pregunta de este ejercicio del 10? no vale aquí ¿qué es lo que dice el 11? la capacidad que lo edifica el acetileno tenga y dice ah, mira para convertir quiero convertir la ecuación del CP de tal forma que la temperatura que yo reemplace en la ecuación esté en Kelvin y que las unidades del CP sean Joules por mol y por Kelvin entonces fíjate primero se hace el factor de conversión porque ahora ya estoy transformando incluso las unidades antes era solo cambio la temperatura ahora estoy también transformando unidades caramba bueno, sencillo entonces haces primero este factor de conversión ¿no? mira BTU una libra es 454 gramos 1.8 delta del Fein que es un Kelvin ¿verdad? porque claro 1.8 del Fein que es un centígrado y un delta de centígrado es un Kelvin ¿no? y aquí transformas el BTU ¿no? que los Joules que tienes del BTU lo transformas en Joules entonces te dice que el multiplicador es 4.184 es el factor de conversión ¿no? luego tienes que sustituir la expresión de la temperatura se sabe se sabe se sabe que la temperatura en Fein es 1.8 de la temperatura del Kelvin menos 460 que esto sale de las de las ecuaciones ¿no? de la transformación de las temperaturas bien entonces fíjate lo que hace lo que dice el problema tome toda la ecuación ¿no es cierto? reemplace la identidad de la temperatura en la ecuación reemplace la identidad en lugar de la T ponga esta expresión de la temperatura fíjate por eso aparece esto aquí ¿verdad? reemplace la temperatura y multiplíquele por el multiplicador a toda la expresión ¿no? bueno usted haga después cálculos y va a llegar a este valor de la expresión de CP ¿no? estos dos ejercicios les he colocado aquí pensando en esto justamente ¿no? de que imagínate de que en una de las tablas que tú te encuentras el CP está en BTU por Libramol y Dado-Fahrenheit pero tú necesitas tener el CP en otras unidades y justo de esa sustancia no está en otras unidades por tanto tienes que hacer la transformación de las unidades o de las temperaturas que aparecen en tu ocasión y pues pensaría que ese es el camino ¿no? dos ejercicios como decadentamiento y esto está incluso esto seguro estoy seguro de que lo han visto en cálculos básicos uno o como me decían antes en química analítica o química fundamental bueno en alguna de esas es lo que también les enseñan a ver hacer estos cálculos ¿no? no hay nada que ver mira dice uno de nuestros colaboradores ha recolectado valores experimentales de la capacidad del aire desde 0 a 1500 centígrados ¡ah caramba! mira y aquí tenemos la tabla usa el método de los cuadrados de los mínimos cuadrados para estimar los coeficientes en las dos funciones de la cuadrática y la cúbica para estimarse P en el futuro donde T está en grados centígrados ¿ya? esto está digno de hacerse en R chicos ¿de acuerdo? ya entonces aquí está el código que ya lo deberían tener ustedes ¿no es cierto? y o sea este es el código que no es nada misterioso para ustedes fíjate en la primera línea leo los porque coloqué todos estos datos en un CSV que ya les enseñé cómo hacer esto y creo los dos modelos ¿no? a la 1 a la 2 y a la 3 y pues aquí tengo los tres modelos ¿no? vale les si quieren vamos haciendo esto en el R para que no vean de que a ver de que es cosa del código nada más caramba esto ya descartar me parece que esto ya les había hecho yo veamos en mi working directory si ya está el file ejercicio CP2 creo que se llamaba este este ejercicio CP2 creo que es studio file si aquí están los datos del aire fíjate de 0 hasta 1500 ya les paso este CSV ya directamente para aquí por el chat de la reunión pues para que no no inviertan tiempo en escriben en el Excel y tantas cosas ¿no? aquí les pongo ejercicio CP2 CSV cargar desde mi equipo ejercicio CP2 CSV aquí está este si este 1500 este 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 ejercicio CP2 estoy pasando por por el chat de la reunión ¿no? déjame ver dónde está este ah sí ah ya pero hagámosle aquí algo simpático para que quede chile lo cierto es este de aquí datos CP este de aquí control X pongámosle acá control B y pongámosle un un bonito un bonita una bonita etiqueta ¿no? diga ejercicio ¿qué nombre es este? ejercicio 12 ejercicio 12 cálculo de delta H sí porque este es el anterior este no me acuerdo que ejercicio ella para que quede bonito esto también este este archivo entonces fíjate en la línea número 9 que tú que tú estás viendo en mi en mi código voy a limpiar mi 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 consola mira la línea 9 es en el objeto dato CP coloque usted los datos que leyó del file ejercicio CP2 el header true significa respete las cabeceras de las columnas ¿verdad? el separador de los números es el punto y coma y el decimal esté con el punto ejecutemos esto run parece que no pasa nada aquí en la consola pero si yo le pongo si yo le repito el nombre del arreglo ¿verdad? datos CP2 fíjate datos sí datos CP y le doy aquí un enter enter me da toda la lista ¿no es cierto? de los talos o sea ya lo único que hice es pasar del Excel al R ¿de acuerdo? bien aquí les les puedo enseñar también otro comando que lo voy a colocar aquí de una vez en el código porque lo tengan es algo que se llama head pero escribes head y el el arreglo que en este caso es datos CP ¿verdad? el head es simplemente que te saque en la un resumen de la tabla o sea solo la parte superior de la tabla las seis primeras líneas de la tabla porque en esta tabla tenemos 18 datos imagínate cuando tengas tablas de muchísimos más datos tú te vas a hacer un problema cuando le cuando le ejecutes directamente el dato CP es por eso que existe un código en el R que se llama head entonces fíjate le voy a correr aquí el head datos CP enter y mira head datos CP solo me saca las seis primeras ¿no? el head es lo que hace el head entonces para eso sirve ¿no? el head que les regalo esto ¿no? o sea un comandito más en el R que no les cae nada mal bien y luego fíjate las líneas 11, 12 y 13 de mi modelo de mi código estoy creando tres modelos modelo 1 modelo 2 y modelo 3 entonces ah otra cosa que les quería enseñar además del head existe una un código en el R que se llama class class te dice qué tipo de arreglo es del objeto sobre el cual tú estás trabajando aquí pongámosle class de datos CP ¿no es cierto? corrámosle mira class le pongo run entonces aquí me dice data frame data frame para él es como un arreglo matricial es un data frame sería una hoja de Excel por ejemplo chicos ¿de acuerdo? es para que tengas ya hicimos listas hemos hecho listas y estamos trabajando con data frames que es lo más cómodo ¿de acuerdo? y ya está fíjate es muy sencillo les he enseñado el head les estoy enseñando ahora el class y ahora las líneas 12 y 13 12, 13 y 14 de mi código ¿qué es lo que dice? haga el objeto modelo 1 asígnele que el LM es la la primitiva del R para hacer regresiones lineales o polinómicas y digo fórmula es igual CP este valor de CP de aquí que se escribe aquí ¿no es cierto? es la cabecera de la variable dependiente de tu tabla esta es la dependiente CP el churito la palabra poli dice la variable independiente vamos a hacer una polinómica de la variable independiente por eso se pone poli y entre paréntesis ¿no es cierto? este T este T que te asoma aquí es la etiqueta de tu variable independiente ¿sí? coma se le pone el 1 para ¿cómo es esto? es decirle el grado del polinómico que tú quieres el Rho igual True Rho igual True es decir respete la columna primera ¿no es cierto? o sea respete las etiquetas y también depende mucho del paquete que estamos utilizando que es el LM ¿no? la forma en la que hace los mínimos cuadrados ¿de acuerdo? el método que utiliza para hacer mínimos cuadrados entonces estamos utilizando el método Rho que es el más común por eso Rho igual True cerramos en paréntesis y ponemos data igual dato CP fíjate que en una clase anterior les había dicho me parece que fue justo la anterior era esta no de acuerdo aquí en integral del CP sí, sí, sí por aquí les había puesto ¿dónde está? que incluso había otro código sí cuando hicimos el Rho Means acordarán ustedes ¿no? del ejercicio del CP que les decía hay que poner de cuáles queremos hacer los cálculos ¿no es cierto? es porque tenemos más columnas pero como en nuestro ejercicio actual solo tenemos una sola columna del CP y una columna de temperatura no hace falta indicarles cuáles son ¿no? entonces mira ejecuto las líneas 12 12, 13 y 14 ¿sí? le pongo Rho ya está parece que no pasa nada solo se pintan en azul las líneas de acá abajo les copio esto para que lo tengan copiar les pongo aquí en el código en el chat de la reunión ¿verdad? sí ya creé tres modelos ya hice tres regresiones ¿de acuerdo? y pues mira aquí está el plot que es para el modelo 3 del summary que es para el modelo 3 y el head para el modelo 3 pero podemos hacerlo para cualquiera de los tres modelos les he puesto aquí el ejemplo solo el 3 para ver el cúbico y el run para que vean la diferencia ¿no? mira el plot modelo 3 primero nos da ¿qué datos son los que nos dan? fíjate esto ¿cuál es? plot modelo 3 summary del modelo 3 ¿no es cierto? y el head ah no pues aquí corre línea por línea plot modelo 3 bueno mira aquí tienes ¿no es cierto? te dibuja el modelo ¿no? aquí está tu modelo estos son qué tanto qué tanta desviación hay entre tu ajuste y los datos experimentales ¿sí? mira ahí los tienes ahí y aquí simplemente le das enters y te va dando más gráficos ¿no? este es el gráfico de Kunk esto ustedes lo pueden encontrar entender mejor por estadística pero estos famosos residuals que ustedes ven aquí es la diferencia entre el valor de la tabla y el valor del ajuste ¿no? entonces es un buen ajuste cuando todos los residuos están dentro de estas líneas de del señor Kuk ¿de acuerdo? es un buen ajuste bueno si le pongo summary el summary ya aprendieron ustedes también ya les enseñé lo que es el summary en la clase anterior le pongo un run y aquí lo que es el summary es esto ¿no? de de darte los coeficientes ¿no? aquí está el el término independiente el exponente 1 el exponente 2 el exponente 3 y aquí te da el r cuadrado este r cuadrado es lo único que te da el excel en cambio el r te da pues mucha más información de la calidad del ajuste que tienes incluso te hace la prueba t con los datos ¿no? y el head del model fíjate la línea 17 de mi de mi código el head del model aquí tienes mira aquí está el head del model ¿no? tienes los coeficientes del polinomio otra vez y los famosos residuos estas de aquí son las diferencias entre el valor de la tabla y el valor del modelo ajustado ¿no? que son los famosos residuals ¿sí? aquí tienes ¿no? ¿cierto? fíjate los fitted values y tanta cosa ¿no? esto para la par para la clase de estadística yo imagino que habrán discutido sobre esto con su profe de estadística ¿no? eso es lo que te da el head y es otra función más que te he enseñado tienes el summary que te da solo el resumen del modelo como tal tienes el head que ya te da pues más información del modelo y les pongo estas líneas de código aquí también en su en el chat para que las puedan copiar ¿de acuerdo? entonces fíjate es 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 bastante completo el R ¿no? y una vez que ya le comprendes la lógica pues las cosas fluyen mejor ¿no? fluyen mejor ¿no? tengo que arreglar todos estos códigos de R que los tengo aquí todos todos en bueno creo que sí están bien ¿no? o sea lo importante es que se les haya y ya les voy a enseñar en otra clase cómo funciona ggplot que es una genialidad ggplot es brutal para hacer gráficos pucha te vas a quedar loco si pensaste que los gráficos del Excel están bonitos les vas a ver después de esto muy feos pero bueno este es el cómo hacemos con de la 9 a la 17 en 6 líneas de código en 10 líneas de código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 líneas 9 líneas de código cómo hacemos 3 regresiones inmediatas ¿no? y si quieres ver el modelo 2 simplemente aquí fíjate aquí le pongo plot modelo 2 le ejecuto esta en el run y ya pues me da aquí otros gráficos ¿no? aquí está enter mira y aquí están los gráficos del modelo cuadrático ¿no? que les puedes ver con bien no sé si tienen alguna duda alguna pregunta de estos dos ejercicios cuando vean los ejercicios en el libro que ustedes están siguiendo sea este el Fender o el Jimen Blau cualquiera sería una cosa interesante que intenten resolverlos con R les he enseñado a hacer función a integrar funciones a traer los datos desde el Excel a hacer regresiones lineales y cuadráticas y cúbicas y lo que sea a manejar listas hemos manejado data frames también entonces ya tienen cierto número de funciones básicas de manejo del R que les pueden que les pueden ayudar ¿no? a trabajar mejor ¿alguna duda chicos? ¿alguna pregunta? a veces por aquí por la por la sesión 60 y medio de intimidados pero les pongo el mente pues para ver si es que alguien quiera hacer alguna pregunta aquí utilizando el mente código 3108 5769 ¡há! ¡há! es más no sé si están todavía ahí supongo que sí son 39 40 conectados que vete a primera clase que tenemos uno más de los que iniciamos que bien supongo que están ahí solo que están tímidos haciendo sus cosas en el R ¿qué estarán haciendo? no lo sé, pero bueno bueno no cuestiones vale, veamos cómo estamos en los problemas no estoy ya usando las tablas esto ya es otra cosa no estoy ya después de otra clase sí, porque aquí ya utilizamos tablas de gráficos que es la siguiente parte ajá bien dudas, inquietudes, cuestionamientos frustraciones creo que no creo que está muy claro espero que lo vayan viendo sencillo para ir probando tus habilidades de uso del R sería chévere que vayas haciendo ejercicios como siempre te he dicho haz ejercicios en casa si no te salen trae los ejercicios acá al curso vemos qué pasó ¿no es cierto? me compartes pantalla y etcétera ¿no? vale entonces ya que tengan una buena tarde chicos que les vaya súper bien y les deseo siempre lo mejor ¿no? hasta luego hasta luego Inge hasta luego Inge gracias hasta luego Inge les vaya bien bonito ya está ¿no? sí detenir la grabación eso ¿no? Gracias.